Ex-trabajadores de la empresa petrolera Oceanografía se manifestaron en el Palacio de Gobierno y en la Secretaría del Trabajo de Campeche para solicitar el respaldo para lograr que se les pague su indemnización que en conjunto asciende a 800 millones de pesos tan solo para los obreros y empleados que laboran en esta compañía en el municipio de Carmen. Encabezados por el arquitecto Rafael Serrano, un grupo de trabajadores representantes de los 800 obreros despedidos de esta empresa se plantaron por breve tiempo en la explanada del Palacio de Gobierno para manifestar el calvario que enfrentan con sus familias desde que las autoridades hacendarias intervinieron en esa empresa, propiedad de Amado Yáñez. Acusan que no se les ha pagado su liquidación pese a que hayan ganado todos los laudos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y que Amado Yáñez se niega a contratarlos. Hemos vendido nuestras pertenencias, nuestros hijos ya han dejado de ir a los colegios, no somos dramáticos pero la verdad estamos desesperados, señalaron los obreros. Con imágenes de información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.